Me encanta porque, bueno, en Atacá además yo cumplo otro rol, ¿no? Yo soy el director y guionista, en Talichín simplemente soy el actor, que he tenido la oportunidad de ver este protagonico y me he divertido muchísimo, lo he pasado muy bien. Recibo este trabajo como un regalo y estoy muy, muy contento de que después de haber hecho un drama y estrenado en el 2015, pasar a ser como actor en una comedia es un regalo, ¿no? No, yo algo juego, pero eso no era lo complicado, lo complicado es el tema físico, ¿no? Yo no soy un hombre joven, tengo 40 años y tenía que enfrentar una responsabilidad, hacer en la cancha unas corridas que es para que vayan de 25, ¿no? Hemos grabado en la Sierra del Perú, cercana, en la Sierra cercana que es Canta, Obrajillo, La Chaki, Matucana, y hay altura, entonces incluso para hacer escenas en las que caminas sientes el cambio de aire y para correr más aún. Yo lo que no quería que me pase era que el director me diga, ¿puedes correr una más? Y yo iba a decirle, no, no puedo. O sea, que quería estar listo para poder hacer 10, 12, 14 tomas como hemos hecho a veces porque Ricardo es alguien que trabaja con muchas cámaras. Estamos en un momento posterior al fenómeno que fue a su madre, justo responsable fue que Ricardo no me lo andaba. El público ha vuelto a decir, le voy a dar una oportunidad al cine peruano y ha comenzado a ir y los números que hoy se están dando eran imposibles hace 6 años o 7 años. ¿Qué te enseñaron? Matemáticas. Ah, yo era bueno, me metí al fútbol, ¿pé? A ver, 4x4. Camioneta, ¿pé? Invito a toda la gente de asientos reservados a que vayan a ver Carly Ching y yo les puedo prometer, están todas salas, están en las salas del cine peruano del Perú y les puedo prometer que van a una historia divertida, una historia que pueden ver con el enamorado, la enamorada, el amigo, la amiga, el papá, la mamá y también los hijos, los sobrinos. Da que no creo.